Aida Victoria Merlano, quien se refirió a la reciente condena de la justicia por cuenta de su participación en los hechos que rodearon la fuga de su madre, la excongresista Aida Merlano. Y con tos, ¿qué es lo que llegaría Gordito Televientes a extrañar si se llega a dar el caso de que tenga que ir a la cárcel? A ver la lista de Aida Victoria. Mi vida después de la condena evidentemente no volvió a ser la misma. Yo estaba viviendo en una casa increíble y siempre me puse como meta que en diciembre iba a comprarla. Al final con todo lo que pasó me tocó desistir del contrato de arriendo con opción de compra y al final esa casa se convirtió en el sueño de alguien más que terminó comprándola. Puse en venta dos carros que un día fueron un sueño y que eran el recordatorio constante de que valía la pena seguir luchando por las cosas que yo quería. Y en lugar de interpretarlo como el momento de mi vida en el que todo colapsaba y en el que perdí todo lo que alguna vez fue importante para mí, decidí interpretarlo como ese momento en el que estoy aprendiendo a vivir liviano. Tomé la decisión de no pensar en esas cosas de las que no tenía certeza supongo que para no sufrir. Pero pasa algo con los miedos y es que cuando uno decide hacer esto y no verlo se empiezan a ser mucho más grandes de lo que son y tarde o temprano toca parqueárselos ahí y enfrentarlos. Y aunque es bien doloroso se sorprenderían de las cosas tan maravillosas que somos capaces de hacer cuando nadie nos está observando y en el silencio de la soledad nos toca construirnos pedazo a pedazo. Pensé en mi peor escenario posible y dije bueno si me voy presa busco la forma legal de hacer un podcast desde la cárcel porque a donde sea que vaya mi vida tiene que tener algún sentido. Seguiré haciendo ejercicio como lo hago a día de hoy y sobre todo no dejaría de ser yo pero pensando en las mil posibilidades de las cosas positivas que yo podría hacer ahí no pude evitar pensar en todas las cosas que estaría perdiendo. Una cama cómoda con una pareja que me abraza todas las noches, la fortuna de poder trabajar con mis mejores amigas, el poder ir a donde yo quiera cuando yo quiero, esas cosas que se pierden en la cotidianidad de los días. Pero en lugar de ser esa una razón para entristecerse creo que es una razón para sentirse muy afortunado porque uno no suele pensar en esas cosas a menos que esté a punto de perderla. Yo no sé pero a mí me encanta como se expresa. A mí me parece que está hablando como cuando uno pone el WhatsApp del 1.5, ay Dios mío casi me lo entiendo. Ay no, a mí me encanta, es una mujer elocuente, una mujer inteligente. Pues que valora mucho. ¿Qué lo cuente, Aida? ¿Qué dijo? Gordito que al contrario de sentirse triste, ella lo que quiere es como que todo la motiva a valorar, como se le acaba de decir, abre su corazón, indicó pues que en caso de tener que ir a la prisión buscará la manera de no perder su conexión con sus más de 5 millones de seguidores quienes finalmente la apoyan y la aplauden por su contenido. Esperemos a ver pues cuándo se da la audiencia, Gordito, en la que se le pondrá punto final a este sonado caso que tiene Aida Victoria cerca de purgar una condena de ¿cuántos años? ¿13? 13, es que ellas tenían 7 y se puso... ¡Que no te rías! Y se pusieron 13. Ay Dios mío. Bueno, esto vamos a ver si la justicia que actúa al respecto. Pero sí, respecto a eso, Gordito, y escuchándola hay dos cosas que tenemos que valorar mucho, la salud y la libertad. Así que hay que ser agradecidos. Bueno, aquí metimos en la lista a Aida Victoria, también fue siniestra mía, ¿no? Y no, la tratabas así como la estás tratando ahorita. ¿Cómo que no? A toda... ¡Ay, amor! ¡Amor! Te pusimos a un plazo en el techo, a ver, para que se entrepare. Cuando vino acá, en la ocasión, acá, ¿no se acuerdan? ¿En serio? ¡Abelio! ¡No, qué verdad es eso! Nos presentamos esta semana una denuncia particularmente que hace uno de los principales presentadores de televisión de la región caribe colombiana y haciéndole seguimiento a esto que sucede con los servicios públicos, en Barranquilla particularmente hablamos con él, con Jairito Martínez. Y en esta nota se refiere a la difícil situación económica que atraviesa y los excesivos cobros del recibo de la luz en la ciudad de Barranquilla, que incluso le han tocado su bolsillo. ¡Mijo! Mira, yo estoy quebrado, estoy embargado. Me tumbaron 600 millones de pesos en Medellín con una criptomoneda. La verdad es que, compa, yo desde la pandemia, que yo tenía mi trabajo con Telecaribe y mi trabajo con RCN, hacía diferentes tipos de eventos, yo no he podido engancharme de nuevo. El año pasado, pues, tuvimos un gerente temporal en Telecaribe que me bajó el sueldo a la mitad. Yo he pasado por los últimos años por situaciones económicas que nunca había pasado en mi vida. Y también nunca pensé que de vivir yo en los Estados Unidos toda una vida y venir eventualmente a retirarme aquí a Colombia, me iba a costar lo que me está costando, compadre. Adicional a la difícil situación económica que atraviesa Jairo Martínez, ahora también debe lidiar con un nuevo problema. Recientemente denunció el exceso de dinero que debe pagar en su recibo de la luz. Primero que todo, que no tiene el respeto por uno, le quitan la luz en cualquier momento. A mí ya se me han dañado televisores, se me han dañado la aire acondicionado. Lo único que han resistido, te soy sincero, es la nevera. Y a ellos les importa un carajo. Además, de 350 mil pesos que yo pagaba en abril del 2023, ahora este último me llegó en 1.172.000. Esta última vez desconecté todo, todo. Y cuando salgo bajo los tacos, desconecto lo único que dejo conectado en la nevera y me aparece como si estuviera gastando más. Yo pienso que ellos tienen alguna forma fraudulenta de que le ponen a uno un consumo que uno no está haciendo. Mire, yo antes prendía el aire toda la noche, ahora lo prendo dos horas y lo apago cuando ya queda el fresquito. Y vuelvo y te digo, el microondas desconectado, todos los artefactos desconectados. Y de repente aparece que estoy gastando más. Pero es ridículo que en un año de 350 mil a casi un millón más. Y del mes pasado a este mes, 300 mil pesos. Eso es ridículo. Ya no sabemos qué hacer. Y lo peor es que la gente sale, la gente sale a marchar. Hay gente que dice, no voy a pagar, le importa un carajo. Le desconectan la luz. Y la persona tiene que atenerse a lo que ellos digan. Pues, ¿qué hace uno? Lógicamente, los canales de televisión, los medios de comunicación, muchos han comunicado conmigo. Siempre yo le estoy diciendo lo que está pasando. Mucha gente sale, me apoya, dos mil, tres mil mensajes de apoyo. Pero eso no soluciona nada. Ellos hacen con el mundo lo que les da la gana. Ellos son parte de la vida cotidiana de uno. Porque yo podría desconectar todo. Pero la nevera, la nevera, hay cosas que se dañan. Ya estoy pensando en paneles solares y quitarme completamente la luz. Claudio de la Torre, galanazo venezolano. Está en el país grabando la nueva temporada de una serie colombo-mexicana. En donde tendrá escenas candentes con una actriz de nuestro país. De hecho, tenía un poquito de reserva con eso. Pero además que la actriz ya es una actrizaza. Y ella fue la que me enseñó y dijo, ya relájate, vamos a hacer esto de la mejor manera y la forma más creíble. Y de verdad que me ha gustado mucho el trabajo de ella. Y por supuesto lo que hemos hecho juntos. Y es que Claudio está acostumbrado a mostrar carnecita. Y le gusta, aunque diga lo contrario. ¿Tú eres caliente a redes? Yo no soy mucho caliente. No, yo no. Yo no. No, yo no. En serio que no. Entiendo que las redes hoy en día forman una parte importantísima en todos nosotros, sobre todo nosotros los actores. Pues las redes nos apoyan muchísimo. Me cuesta meterme yo dentro del mundo de las redes. Quietas en primera porque su corazón ya está reservado. Y lo tiene una colombiana que conoció mientras participaba en un reality en Turquía. Eran seis hombres y seis mujeres que tenían que conocerse, pero con la condición, el premio era el que llegaba a casarse dentro de la isla. Si llegabas a tener o a contraer matrimonio dentro de la isla, te daban un premio de 200 mil dólares que al final pues no ganaba. La veo muy interesada, mi señora, pues le tengo más. Él también modelo es de la Mari Planchard. Tras salir de Venezuela, se la aguerrió en Estados Unidos. A mí las casas me quedaban horribles. Las casas quedaban más feas que como las encontraba. La señora me decía, y ya está limpia. Y yo, sí, sudando. Sí, está todo limpio. Ah, ok, gracias. Gracias, pero se veía claro que no estaba conforme con el trabajo. Yo decía, pero ¿por qué? Ay, Claudio, seguro ya tienes a más de una con ganas de ayudarte a atender la cama. Y con los nuevos proyectos en el país, tiempo es lo que tendrás. A mí Colombia me tiene enamorado, se los digo de una vez. Vamos a ver, si Dios me quiere aquí en Colombia, pues así será. Si no, me tendrá en otro sitio. Pero de verdad, rosas para Colombia, porque es admirable lo que ustedes hacen. Por ahora, mucha atención, porque el reconocido periodista Diego Santos nos habló sobre la marcha el próximo domingo 21 de abril en Colombia. Además, también nos cuenta las razones por las que no se ha dejado ver al lado de su esposa, la periodista Vanessa de la Torre. Por eso responde a quienes han dicho que supuestamente se habrían separado. Veamos. Este próximo 21 de abril se llevará a cabo una nueva jornada de manifestaciones en Colombia, conocida como la Marcha de las Batas Blancas. Esta convocatoria ha sido impulsada por diversos sectores preocupados por el sistema de salud y la democracia. El reconocido periodista Diego Santos es uno de sus promotores. En el activismo, continuando con la lucha por la democracia, ya es un tema más político y ahí hemos estado metidos los últimos meses y adelantando la marcha que se viene este domingo 21. Yo estoy cómodo opinando de política y creo que los colombianos deberíamos perderle el miedo a hablar sobre política, entenderla y a trazar una posición porque es que al fin y al cabo la política es lo que mueve este país, es lo que permite que todo esto pase. Precisamente las diferencias políticas han sido la razón por la cual Diego no muestra con frecuencia su relación con su esposa Vanessa de la Torre. Como ahora hay posiciones políticas, pues es mejor que cada quien tenga su espacio en redes y no mezclar peras con manzanas. No hay separación, no hay divorcio. No, la gente habla mucho. Bien, ahí vamos muy bien, trabajando, matrimonios duran mucho, mucho, mucho tiempo y eso todos los días hay que trabajarle a eso. Como fruto de ese amor nacieron sus dos bendiciones, Raquel y Carlota Santos de la Torre. Muy bien, grandes, bellas ya, casi adolescentes, que eso sí es una paridera, una paridera de verdad.